¡Primicia! ¡Extra, extra! ¿No? Así gritaban, ¡extra, extra! ¡Primeras noticias! Trueba, ¿de qué estás hablando? Pues la verdad es que debutó como estrella porno, con todas las de la ley. Que quede claro. ¿Es en serio? Este muchachón, por esta, si no, acá traigo otra. Te juro que sí. Es más, ya salió en los periódicos. En OnlyFans, esta página de mala muerte y poca ropa, aparece una serie de nuevos colaboradores. El segundo video que se sube a esa página de OnlyFans, nueva, es el mío. ¡Ay, no, otro, Eva! La semana que entra me van a poder ver en OnlyFans. Y la página se llama, tiene un nombre precioso. Dice, cumplimos tus fantasías textuales. Trueba, ¿no nos estás manzaneando, como dicen? No, neta. En cumplimos tus fantasías sexuales, como ya nos aburrimos de promover la lectura como Dios manda y vestidos. Hemos decidido, varios escritores, promoverla, pues ya entrarle a lo más, lo más profundo, literalmente. Ya digo, no, no, yo sé que parece algo, pero bueno, algo es cierto, pero bueno. Entonces ya profundamente vamos a entrar a la literatura y todas las semanas, creo, cada 15 días, un escritor va a tener su video en OnlyFans para que, a ver si así ya encuerados lea a alguien. O sea, ya, ya, ya llegamos a este punto cero de encuerémonos para lograr que alguien lea. Entonces se llama, cumplimos tus fantasías textuales. No lo puedo creer. Si estás hablando en serio, ¿verdad? Sí, ponle ahí en tu telefonito o ponle, cumplimos tus fantasías textuales y te va a salir la página de OnlyFans. Déjame ahorita mientras platicas. A ver, espera. Es más, está, ha salido hasta en inglés, ya me dijeron, ahorita me mandaron que en inglés ya salimos. Digo, yo no la he leído porque soy juntísimo para el inglés. ¿Sí lo tienes ahí, Carlos Armando? Lo estoy buscando, pero no. ¿Cómo no? A ver, ¿qué tenemos que escribir? OnlyFans, espérame, ahorita te digo, OnlyFans, entras a la página y luego le pones Gandhi. Gandhi. Es que tenemos bloqueado OnlyFans. Ah, es que no tenemos bloqueo de OnlyFans, claro. Pero Gandhi, Gandhi la librería, ¿verdad? Claro, yo los patrocinó, los encueres, o sea, la poca ropa. Bueno, y luego de Gandhi, ¿qué más? Pues ya con eso llegan, ya subieron el primer video que es de Alberto Chimal, que no está tan guapo como yo, ¿eh? Tampoco es un escritor tan dotado como yo. Entonces, pero ya las que siente, ya nos van a poder ver ahí haciendo nuestras cochinadas en público. No, no, no. No lo puedo creer. Bueno, ahorita en lo que buscamos que lo que dices sea cierto, vámonos con el color del erotismo, por favor. Ahora entramos en el color del erotismo. Fíjate que la gente normalmente se pone a pensar en cosas muy raras cuando les dices el erotismo tiene colores. Y lo más chistoso del asunto es que a la mayoría les viene a la cabeza el colorado, el rojo. Pareciera que el rojo es muy erótico, pero la verdad es que no tanto. Si ustedes se pusieran a ver el rojo con cierta tranquilidad y vieran cómo cambió su significado a lo largo del tiempo, nada se tardarían en descubrir que ese color de entrada no significaba lo mismo que hoy. Y lo que pensamos es culpa de un psicoanalista que estaba más perdido que el hijo de Lindbergh, Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim decía que la caperucita era roja, iba con el lobo porque ya estaba en edad de merecer. Aún más ese rojo era que ya estaba menstruando y que quería echarse a su papá representado en el lobo. Bueno, esa es una tontera. El rojo era color de hombre. Las mujeres se vestían de azul en la edad media. Se vestían de azul porque es el color de la virgen. No es poca cosa. En cambio los hombres se vestían de rojo. Y en el caso de la caperucita, por ejemplo, el rojo estaba más vinculado. Si revisamos el texto del año 1000, por ejemplo, la leyenda que se escribió en el año 1000, mucho antes de que este señor fuera parido en el mundo, descubrimos que la caperucita nació el día de Pentecostés. Por lo tanto, si nació el día de Pentecostés, andaba de rojo porque estaba celebrando el Espíritu Santo. Es decir, nada que ver con el sexo. No solo eso. Otros dicen que la caperuza nació el día de Pentecostés y por lo tanto, para ir a ver a la abuelita, se vistió del día de su cumpleaños, colorada. Por lo tanto, la caperuza era profundamente casta, pura, nada que ver con este asunto. Y entonces, si ese color es el del erotismo, ¿cómo es que se volvió rojo el erotismo? Pues muy fácil. El erotismo se volvió rojo por los faroles. ¿Cómo, cómo, cómo? Los de la calle. Los de la calle. Cuando tú andabas desde la Edad Media y de adelante, una muy buena manera legal de anunciar un prostíbulo era colgar en la entrada un farol con los vidrios pintados de colorado. La casa roja era un lugar donde trabajaban las pirujas y entonces el rojo empezó a volverse así. Sin embargo, el rojo no podía ser un buen color para el erotismo porque tiene un problema muy serio. No sirve para avisar que estás encuerado. Es decir, en el erotismo el chiste no es estar encuerado, sino que sepas que esa persona está en cueroles. Entonces, cuando tú revisas todas las prendas que están vinculadas con el erotismo y los colores que usan, rápidamente te das cuenta de algo divertidísimo. El chiste de una prenda erótica es que te diga a dónde debes mirar para que no andes menseando y ni te andes ahí zangoloteando viendo lo que no debes. Piensa, por ejemplo, en los ligueros. El liguero hace la vez de un gran marco para señalar el pubis. Entonces, hasta se ve, sí, se ve más chulo. Se pasa como, no, no, de veras, se ve re chulo con unos ligueros. No, no es una cosa personal. No, no, que a quién tienes perversiones. Pero fíjate, te pasa como con los cuadros de tu casa. Si tú agarras un cuadro de tu casa y lo cuelgas sin marco, se ve re chiquito y pinchurriendo. No importa cuán bello sea, ¿eh? Pero le pones marco y aquello se vuelve más grandote porque el marco te dice, mira aquí. Entonces, cuando alguien se ponía un liguero, pues luego quedaba claro dónde debía saber. Lo mismo ocurría con los brasieres de escote profundo o aquellos escotes que apenitas ilindaban con la areola. Igual pasa con los calzones de tapar poca nalga. Si tú te fijas en la tanguita, la tanguita termina en una como flecha. Sí, 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 señalando. Es ahí, es a donde debes de ver. O sea, no andes menciando, no le des la cintura. Exacto, no veas para allá, ve para acá. No veas, ve para acá, ve a donde tienes que ver exactamente, es decir, al cachete. Entonces, el color del erotismo tiene que servir en primera instancia para marcar. Por esta razón, durante muchos años, la lencería más cachonda era negra. Porque marcaba todo dar el espacio donde tenías que fijarte. Es decir, si alguien era morenuca o era blanca, pues quedaba todo dar, rimaba todo dar. Claro, nadie pensaba en las negras. Porque pues como las negras eran humanos de segunda, pues no se consideraban objetos eróticos, más que como aspirinas a las cuales te tenías que echar cuando no quedaba más remedio. No, esto es neta, pues por eso eran esclavas. O sea, a la esclava no te la echabas por gusto, sino para matarte en la urgencia. Bueno, pero cuando se empiezan a poner de moda las mujeres ya morenas, y por supuesto negras, el color del erotismo cambia. Porque negro con negro ya no quedaba. No, ya no queda igual. No queda. Y ahí viene entonces el naranja o qué, o el blanco. El blanco. Ándale. El erotismo se empieza a volver blanco. Y entonces este que era el color de la pureza, ya ves que se casaban de blanco. Digo, no importa lo que hubiera pasado antes, pues todos fingen que era, que era, que aquello era una virgen, una, un himen de hierro. El, 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 el blanco se convierte en el color del erotismo. Pero no solo eso, cuando el blanco irrumpe como color del erotismo, sucede un fenómeno maravillosamente interesante, y que explica muchos de los problemas que hoy tenemos. El blanco, en medida que es el color también de la pureza, es decir, es el del higuero y es el de la pureza, se empezó a generar un nuevo erotismo que iba a favor de la depilación absoluta y de un enjovenecimiento del objeto sexual. Te pongo un ejemplo, y ahorita lo vimos con detalle. ¿Te acuerdas tú de Goku? Ajá. ¿Te acuerdas del maestro Roshi que les veía los calzones a todas las calzones? Sí. Esto es un hecho plenamente demostrado en las caricaturas. Bueno, todas a las que le veía los calzones el maestro Roshi eran blancos. Ninguna traía calzones rojos. No, 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 todos blancos. Porque aparte eran unas escuinclitas. Es decir, el maestro Roshi tenía un cierto grado de pederastia. Esos calzones blancos vinculados a la muy temprana juventud y a la pederastia convirtieron en un objeto sexual verdaderamente solicitado. Tan solicitado que te los venden usados, que vienen empacados para que los puedas oler. ¿Qué tal? Y no solo eso. Tú volteas a ver los nuevos símbolos sexuales y cada vez son más jóvenes y aunque no se los veas, sabes que traen calzones blancos y ropa interior blanca. Te pongo dos ejemplos brutales. Piensa en el contenido erótico que para los jóvenes tuvo un grupo como RBD. Todos los de RBD, bueno, más bien todas, los de todos no lo sé porque no, 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 no. No soy experto en calzones masculinos. Pero en el caso de ellas, todas venían vestidas de escolapias casi japonesitas. Sí. Y seguramente sus calzones eran blancos. No importa que no los trajeran blancos y no se los vieras. El imaginario te decía que tenían calzones blancos. Y curiosamente lo mismo pasa en pelis gringas como Diabólica Tentación, esta de terror, donde sale Megan Fox. Sí, sí, sí. Que bueno, ya ves que así como fea no está, no, no, bueno, no estaba, no le he visto últimamente. Es más, no ha venido a la casa, pues. Pero en esa película el póster era maravilloso porque Megan Fox aparece absolutamente seductora y disfrazada como si tuviera 13 años de estudiante japonesita con calzones blancos. Déjame, maestro, ir a Anuncios QTF y me recordaste a Aruki Murakami, justamente Tokio Blues. O sea, el personaje de Tokio Blues es la niña que estás describiendo. Lo recuerdo perfecto. No, 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 no. Ahora ya soy, ya me, ya, ya soy parte de Only Fans. Por tú. Muy bien. Por ti y por Gandhi. Ahora suscríbete, yo ya me suscribí. Ahí está. Es gratis, ahí no hay que pagar, esta sí es de gorra. O sea, nos encueramos de agrapa después. Ah, no, yo también me voy a encuerar ahí, ¿no? ¿Estás? Se ríe Carlos Armando. Ya, ¿dónde estuvo? Oye, es que ya viste por qué pienso que yo debería de encuerarme ahí. No, ¿por qué? Bella Thorne ganó dos millones de dólares en una semana en Only Fans. Pero, ¿y otra vez si nos encueramos juntos? Vamos, oye. Es que mira, si yo me encuero el problema de a de veras, de a de veras, de a de veras, vamos a perder. Only Fans quiebra. Sí, ¿verdad? Yo también creo que sí. No, digamos que no, 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 así como digamos, híjole, qué guapetón este este muchacho, no, nos iba a quebrar. Y este sí es gratis, ahí no tienes que pagar nada en la de Gandhi. O sea, puedes ver. Ya, pues yo ya me metí, ya me puse un nombre que no es el mío. No, 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 yo ya estoy a todo lo que da. No, ponte tu nombre para tener a alguien presumible. Ah, bueno, si quieres, ándale, entonces voy a abrir una cuenta. Alguien presumible, digamos, para que dijéramos, la mera, mera Fernanda Familiar nos sigue en Only Fans. A ver, espérate. Bueno, ahorita hago todo eso. Cuéntanos. Si no, van a ser puro cochinote, puro cochinote. Nos quedamos en el color rojo para identificar la pasión y luego caímos en el blanco para que las mujeres negras no se perdieran en el erotismo. Y luego, hablando de colores del erotismo. Este blanco virginal que se vuelve profundamente pervertible. Es decir, lo que sucedió fue un fenómeno muy extraño. De manera no paralela a la liberación sexual, la juventud adquirió un valor sexual extremadamente alto en nuestra época. Es tan alto el valor sexual de la juventud que nos la, bueno, no, la gente se la pasa dándose ojalatería en el cuerpo para no envejecer. Da igual si se estiran, si se inyectan, si se ponen ahí algún implante o lo que sea. Pues esto ya es tan común que ni siquiera se critica. Pero la sexualidad la seguimos viendo como algo joven. Y si queremos volverla verdaderamente joven, su color es el blanco. Y no solo eso, es un color que rechaza absolutamente a los otros colores. Es tan blanco el color de la nueva sexualidad que obliga a la depilación. Es decir, ¿por qué razón? Porque el vello público normalmente es más oscurín. Es más oscurín. Digo, hay algunos casos ahí que no, pero en términos generales es más oscuro que el de la cabeza. Entonces, este vello público junto con el blanco era una contradicción. Era una contradicción visual, porque ese vello público te anunciaba que era una persona que parecía adulta y no parecía niña. Entonces, depilarse se volvió un asunto de juventud. Curiosamente, este blanco del erotismo es una de nuestras nuevas características. Pero no solo se queda ahí, lo que cambió también fue la estructura que dio a las prendas. Fíjate, si tú revisas las prendas negras o las prendas rojas del erotismo, te vas a dar cuenta que el chiste era que cada vez fueran más chiquitas. Es decir, el chiste de un brasier negro, de un brasier blanco pensado para el erotismo, no como fin de uso cotidiano, el chiste era que no dejara nada a la imaginación, pues. O sea, que fuera profundamente profundo, que mostrara lo más posible. Igual ocurría con los calzones. Si los calzones eran negros, lo más probable es que les pusieras alguna gaza o algunos encajes para que dejaran ver lo que querías que dieran. En cambio, cuando el erotismo se volvió blanco, las prendas se volvieron más grandotas. El calzón erótico ya es calzón completo. El ejemplo, lo vuelves a ver, desde el maestro Roshi hasta RBD y con todas las cosas medio japonesoides que están de moda. Es una prenda mucho, mucho más grande, mucho más cubridora. Porque despojar de esta prenda te da la idea de vivir la pasión, la fantasía de una virginidad eterna. Es decir, nuestro erotismo cambió brutalmente. Y lo más interesante es que cambió y al mismo tiempo se volvió profundamente perseguido. Mientras el erotismo miraba y reclamaba cada vez más juventud, la sociedad empezó a censurar cada vez más las relaciones sexuales con la juventud. Es un proceso muy, muy, muy extraño. Pero hoy, por ejemplo, el erotismo cambió de nueva cuenta. Y creo que estamos viendo un proceso mucho más extraño. Porque el erotismo se volvió bidimensional de año y medio para acá. Es decir, el grueso de la gente se dice y se hace sus cosas por la red. No se tocan. Es un erotismo... Pero eso es tristísimo, ¿no? Lo de la... es peor que la sábana santa. Pero ¿sabes qué? También esta pandemia nos ha alejado de un erotismo presencial. Sí. De un erotismo tet a tet. O sea, todo tiene que ser a través de algo, pues. Sí, entonces, cuando se vuelve así, el erotismo se convierte en una mercancía. En una mercancía donde tú lo que haces es pedir a la carta lo que quieres. Es decir, a mí me gustan morenas 42 triple D con las uñas pintadas de colorado. Vamos, haces tú tu pedido de colores y automáticamente la pantalla te despliega lo que tú andas buscando. Bueno, igual son patas flacas, patas gordas, patas muy bien torneadas, con cirugía, sin cirugía, barrigona, flacuchona, lo que tú quieras conseguir, ahí está. Pero eso generó una sensación de irrealidad. Es decir, era claro que lo que estabas viendo en el fondo no era real, era un performance. Y como los performance se vuelven aburridos eróticamente, surge el nuevo erotismo. El que hoy pega. Justo el caso de OnlyFans, donde gente común y corriente se echa sus capiruchos y hace ahí una serie de peripecias. Da igual si son muchas o pocas. Pero ese erotismo se vuelve a todo color en dos dimensiones y te da un sentido de realidad. Incluso, en algunos casos, te permite ser productor. Es decir, ahora el brinco del ropero, el chivito en el precipicio, el helicóptero de triple L, de triple hélice, no sé, por el estilo. Digo, no, 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 no. Algunas son peligrosas, por ejemplo, el salto del ropero. Los huevos estrellados. Exacto. No, 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 sí, no, 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 no. Cosas verdaderamente que uno dice, no, esto no le entra. Trueba, trueba, gobiérnate, trueba. Pero sí, pero es un momento en que ya todo, como está a tu alcance, es sensacional. Pero la tragedia es que ese erotismo te rompe totalmente el esquema. Me explico. Lo que nos hace diferentes de los perros y de los gatos es que los seres humanos nos podemos quedar abrazados después de fornicar. ¿Ah, sí? Aún más existe la posibilidad que hasta nos quedemos callados en un silencio maravilloso. En cambio, cuando entras a OnlyFans, ya no tienes esa posibilidad. Y debe de generar, no, 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 soy un experto en el asunto. Pero debe de generar una sensación de soledad pavorosa porque el erotismo se convierte en una imagen, en un video, a todo color. Y ojo, con algo todavía más extraño, editado. Sí, sí, sí. Es decir, cuando uno te asomas a este mundo, lo que pasa en ese espacio es resultado de una serie de ediciones, incluso de una serie de tomas de diferentes lugares. Es decir, de pronto la toma de cúbito ventral, luego de heladito, luego echarte un capirucho. En fin, hay muchas maneras de tomar el asunto. Y en la vida real, tú solo tienes una toma, la que estás viendo enfrente. No tienes ojos en otros lados. Entonces, imagínate el aburrimiento para hacerlo en la vida real. Es más rápido, es en una sola posición de cámara. Es tristísimo. La verdad es que no podemos dejar nuestro erotismo, Trueba. No lo podemos dejar ahí en las redes, no lo podemos dejar en las aplicaciones, en el internet, en el... Lo tenemos que dejar frente a frente, ¿no? Lo tenemos que dejar en este compromiso hermoso de sentir al otro. Por supuesto. Qué belleza, mi queridísimo José Luis Trueba, darnos un espacio en el santuario. El santuario se me ocurrió hace algunos meses para poderlo transmitir los viernes. ¿En qué tal, Fernanda? Con el objetivo y la buena intención de tener como un espacio distinto en donde cuentes historias maravillosas, divertidas, en donde podamos darle a todo tipo de arte, un espacio en donde podemos compartir eso que nos aleje de la realidad que estamos viviendo. Que nos mantenga absortos en un espacio íntimo. Y fíjate, hoy, como hablamos del color del erotismo contigo, me pareció también muy buena idea que pudiéramos hablar y compartir poemas eróticos, Trueba. Sí, eso está padrísimo. Cuéntanos. Mira, te voy a contar. Yo creo que el gran poema erótico, así el de adeveras, de adeveras, de adeveras, que a mí más me gusta, es uno que nos planteó un desafío. Un desafío grande, 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 grande. ¿Cuál es este? Uno que se llama Amor constante, más allá de la muerte, de Francisco de Quevedo. Ese poema termina diciendo una cosa verdaderamente sensacional, sensacional, sensacional. Dice, se trata, cuenta cómo mueren los amantes y dice Quevedo, su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, más tendrá sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Ese decir polvo serán, más polvo enamorado, es verdaderamente una maravilla. ¿Por qué razón? Porque fíjate tú, el acto amoroso es brevísimo, 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 brevísimo. Es tan breve, es tan breve, que si lo midiéramos no duraría más allá de unos minutos o unos segundos. Por ejemplo, piensa en el primer beso de adeveras que te dieron, Fernanda. Ese beso que todavía te acuerdas y te tiembla la patita de la emoción. Ese, ese, ese beso que a todos nos tocó, por fortuna, en alguna vez, y si a alguien no les tocó, híjole, qué triste vida. Pero ándenlo, anden parando la trompa para que les toquen. Ese beso a lo más duró unos segundos. Pero ese beso te va a acompañar toda tu vida y más allá de tu muerte. Por eso Quevedo nos dice que los amantes, después de que se mueren, se vuelven polvo enamorado. Pero ese desafío de Quevedo lo lleva más lejos Octavio Paz, en uno de mis poemas preferidos. A mí es un poema que me encanta, aunque me marca brutalmente. Es un poema que se llama Aspiración, que es un poema de la mediana producción de Paz. Cuando digo la mediana, quiere decir que Paz lo escribió cuando yo nací, lo cual me lo dedicó sin querer. No me conocía, pero me lo dedicó sin querer. Ya me veía venir. Bueno, dice el poema, desatado del cuerpo, desatado del ansia, vuelvo al ansia. Vuelvo a la memoria de tu cuerpo. Vuelvo. Y arde tu cuerpo en mi memoria. Arde en tu cuerpo mi memoria. Cuerpo de un Dios que fue cuerpo abrazado. Dios que fue cuerpo y fue cuerpo endiosado. Y hoy es tan solo memoria. De un cuerpo desatado de otro cuerpo. Tu cuerpo es la memoria de mis huesos. Eso es el acto erótico máximo. Es cuando ese acto erótico se te mete en la sangre, se te mete hasta el tuétano. Y ese recuerdo compartido de él está en los dos amantes. Es ese cuerpo que arde en mi memoria y que arde en la memoria de mi amada. El de ella arde en mí y el mío arde en el de ella. Es el cuerpo que se desata. ¿Por qué se desata? Porque no podemos estar eternamente unidos. Esa es una maldición que nos cayó. Pero es un cuerpo que esté en la memoria de mis huesos. Pero si nos asomamos a la literatura erótica, a la poesía erótica, hay otros que han resultado incluso complicados. Por ejemplo, en la Biblia, hay uno de los poemas eróticos que a mí más me gusta. En la Biblia. El cantar de los cantares. El cantar de los cantares, que es de... Híjole, me encanta. A mí me parece una maravilla. Cuando el esposo describe a su esposa, dice como un hilo de carmesí tus labios y el tu hablar pulido. Como un cacho de granada tus sienes entre guadejas. Como torre de David es tu cuello, fundada entre collados. Mil escudos cuelgan de ella, todos escudos de poderosos. Tus dos tetas, como dos machos, como dos cabríos mellizos, que están pasiendo entre las azucenas. Ese pedazo me parece maravilloso. Dos cabríos mechizos, mellizos, que pasen entre las azucenas. Hasta que sople el día y la sombra suya. Voy al monte de mirra y al collado de incienso. Voy al monte de mirra y al collado del incienso. Es maravillosa la metáfora. Voy al monte de mirra y me acerco a tu bello público y al collado del incienso. El color es el que nos sirve aquí como metáfora. Robaste mi corazón, robaste mi corazón con uno de tus ojos. Cuán lindos son tus amores. Más que el vino, el olor de tus amores sobre todas las cosas aromáticas. Panal que destila tus labios. Esposa, miel y leche está en tu lengua. Y el olor de tus arreos es como el de olor del infierno. Huerto cercado, huerto cercado. Fuente sellada. Tus plantas son como jardín de granadas, como fruta de dulzuras, juncia de olor y nardo. Nardo y azafrán, canela, como todos los demás árboles de mirra. Mirra y sándalo, como todos los preciados olores. Es decir, incluso cuando se refiere a la humedad del erotismo, el autor del Cantar de los Cantares lo dice hermoso. Dice, fuente de huertos, pozo de aguavivas que corren del monte Líbano. Ahí se orea mi huerto y tú esparces tus olores. Es una de las descripciones más bellas. Claro, a la iglesia lo metió en muchos problemas esta cosa. Bueno, imagínate, por supuesto. Pero se empezaba, perdóneme que lo diga hasta casi de manera vulgar, pero empezaba a calentar a la gente, ¿no? Pues sí, claro. Entonces eso no era bien visto. Pues no. Y entonces se inventaron una cosa rarísima. Adivina qué significa, según algunos teólogos, esto que te acabo de leer. ¿Qué? El matrimonio de Dios con su iglesia. Ándale. Pero la verdad es que es la reina de Saba y Salomón, que la reina de Saba estaba, que se caía de buena. No, no, de verdad. O sea, tú ves las descripciones y dices, yo le sacó la cima y formo, pues. O sea, era una verdadera maravilla. No, no, no. Preciosa. Preciosa. Fíjate que el erotismo es una belleza en los poemas, en la literatura, en la música. Yo recuerdo, Trueba, estando en la radio en México, un día presenté una canción que se llama Mojándolo Todo. Y me habló el director de la estación a decirme, la quitas inmediatamente. Esa canción no puede estar al aire. Imagínate. O sea, eran tiempos en donde, te estoy hablando hace 25 años, ¿no? En donde tú no podías hablar de eso en la radio. Yo en el año finales de los 80 dije un día orgasmo en un programa de radio. Y me habló Gobernación y me dijo, ¿está usted multada? Le dije, con gusto pago la multa, ¿eh? Pero antes de pagar la multa, quiero que usted me diga cómo le llamo a un orgasmo. ¿Cómo le digo orgasmo si no puedo decir orgasmo? ¡Qué horror! Y me condonaron la multa. No podía yo decir orgasmo al aire. ¿Has oído Mojándolo Todo? ¡No! Escucha esto, por favor. Adelántale. ¡Ven de ahí! Ícaro Volando Tan Alto, Tan Alto. Todo tiene que ver con... Si tú escuchas la canción, es toda una extraordinaria y bellísima relación sexual. Escuchen esto. Y negros agujeros Levemente desvelados por tu mano Que juega con pudores y sudores Enjugando entre pétalos de carne El estigma de tu flor más desnuda Mojándolo todo Mojándolo todo Volando por universos de licor Húmedas llamas Los labios que con tus dedos Delicadamente De latas, dilatas para mí Escucha esto Mostrándome obscena La cueva del milagro La cueva del milagro Por donde emana el líquido rayo De la vida incandescente Fuente rechosa lava Salpicaduras de agua profunda Mojándolo todo No, no, no Está muy bien No, hombre Deja, mira, anuncios QTF Ahorita regresamos No, buenísimo Yo nunca la había oído Mojándolo todo E Ícaro volando tan alto, tan alto Es la erección del pene Y luego pues el Ícaro se cae No, no, no Divino Divino, divino Mojándolo todo Alégale Los comentarios de la gente es maravilloso No, no, qué programa Esto se sigue poniendo bueno Cada vez está mejor ¿Cómo la ves, mi querido Trueba? Y doy la bienvenida Porque no te despedí a ti Y luego Me pregunta Alejandro Que quién canta La de Mojándolo todo Aute Luis Eduardo Aute No, es una joya A ver, mi querido Rafael Polán Te doy la bienvenida Estamos Trueba y yo Aquí en la sala Frente al público más inteligente De la radio y la televisión En México ¿Y tú qué cosa ibas a decir del blanco? No, le decía Trueba En el corte que Lo de la reina Victoria Le decía que el color blanco Se asocia A las no O sea Eso de que la pureza Y todo esto Nos lo inventamos hace poquito La reina Victoria ¿Hace cuánto fue? Cuando la reina Victoria Se casa Elige contra toda la tradición Que de siglos anteriores Casarse de blanco No para demostrar su pureza Para demostrar su dinero Porque Que usaras un vestido blanco En una época En donde No había Lavadora y secadora Pues indicaba Que tenías O mucho tiempo libre O Mucha gente que te ayudara Y mantenerlo blanco Era Ese símbolo de estatus Tenía ahí todas Ahí Cuidándole el asunto O sea No era un asunto De pureza y virginidad Ah Pues eso Eso ya es más contemporáneo Exacto Y es más contemporáneo Que el blanco es pureza Que llegabas virgen ¿No? Cuando surge El psicoanálisis Sobre todo La psicología Empiezan a surgir teorías Acerca de la psicología Del color Que si el amarillo Y el rojo Te dan hambre Que si no sé qué Que si el azul Es del hombre Que porque no sé qué Pero realmente son cosas Más modernas Pues ¿No Trueba? Efectivamente Por ejemplo Los hombres eran rojos Y las mujeres azules ¿Cómo, cómo, cómo? Y ya después Les bajamos el tono Y los volvimos pastel Y los cambiamos A las mujeres Las volvimos rosas Y a los hombres azules El rosa Porque el rojo El rojo Era asociado A la prostitución ¿Por eso? Era asociado Perdón No te escuché Que el rojo Era asociado A la prostitución Por eso es que Se cambia a rosa No, el rojo Que usaban los varones Era el rojo Del valor El rojo De la sangre El rojo De los guerreros Ah, bien, bien De los valientes Claro Sí, o sea Yo no podría andar De rojo Porque soy bastante Cobarde Ah, entonces ¿Sabes qué? Otro rato Estás como el chiste De que están eligiendo El ejército De qué color Se van a vestir Y dicen Pues rojo Porque somos muy valientes Y así nuestras heridas Nuestra sangre No se va a notar Y ellos no van a saber Que estamos peleando igual Por si llegamos A sacar sangre O algo así Y dice otro No, pues yo creo Que mejor de café Porque ya había El ejército contrario No, Polán Es viernes No seas gacho Qué maravilla